¡Esta ya sabéis! ¡Victorias y derrotas por un parte de la historia! ¡Cuáles de cosas se ríen! ¡No brilla eso! ¡Eres más olvidado esta vieja canción! ¡Esta ya sabéis! ¡Cuál es la patatofiedad! ¡Y así se va y hasta! ¡Para otro mundo que ha desaparecido! ¡No me ha desaparecido! ¡Venkulsa! ¡Para otra puta! ¡Venos que a ver cada vida no más! ¡Se es piraman la voz! ¡Vuelven a la ciudad! ¡Te acones a ser cansado! ¡Aquí no voy a fracasar! ¡No voy a ver la mierda! ¡Esta es en la ciudad! ¡Vamos a barricar! ¡Esta puta fortuna! ¡Y así se va y hasta! ¡Para otro mundo que vuelvo al hogar! Ya volvete entre los muertos, ya tanto tiempo y dejando, se rompió algo en tu cabeza, ¿Dónde está los que estoy jugando? Mejor guardate el orgullo, ahora hay algunas tensiones, todo aquel tiempo pasado, tal vez No se vale algo. ¡La magia! ¡Suversión! ¡Algadunismo! ¡Para votar! ¡No se paga la marcha! ¡No se agrada! ¡Puta a punto! ¡Va gente que se quedó! ¡Vaya a pegar los huevos! ¡La desgracia y la decisión! ¡Que ayude a respostar su experiencia y un linda! ¡Vamos a votar! ¡Esta puta soltera! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Para votar! ¡Esta puta soltera! ¡Va gente que se quedó! ¡Para votar! ¡Vamos a votar! ¡Súper hasta el final! ¡Vamos a votar!